La Comunidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Conseguimos este paso. Es un gran logro. Es una inversión de alrededor de 4.200 millones de pesos. Son poco más de 90 familias y alrededor de 500 personas las beneficiadas. Ha sido un momento bien emocionante. Hemos escuchado al Peñi Miguel y a la mía en Jasna que nos han contado toda la lucha de más de 10 años por estas tierras. Y, sobre todo, lo que más me alegro es que no son solo las tierras, sino que aquí hay un sueño detrás, que es el desarrollo productivo, que es el emprendimiento. Hemos visto, además, que ya se están haciendo inversiones para un futuro turismo étnico con fuerte identidad mapuche. Así que, contento, emocionado. He aprovechado de venir a propósito de una gira en que está el presidente Piñero hoy día en la región de Los Ríos. Me arranqué un rato a esta ceremonia y feliz de haber estado acá porque siento que es el inicio de algo grande. Hemos conversado con el director de CONADI, con Jorge Retamal, con Juan Andrés Melinao, para que, especialmente, todo lo que es el microemprendimiento lo podamos desarrollar en la región de Los Ríos. A veces, cuando se habla de CONADI, se piensa mucho en la región de la Araucanía por el porcentaje de población mapuche que hay allá, pero no nos podemos olvidar de nuestros pueblos originarios en la región de Los Ríos y en otras regiones del país. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Cumplimos. Sí, vamos. ¿Cuántas hectáreas? No lo imagino. Pero buena, bien, buena, bien, bien. Muchas felicidades, ¿eh? Sí. ¡Hasta la foto! ¡Gracias!